La Marrakech La Marrakech La Marrakech Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadena El Dabón por el Dabón Que, que, que Cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadena El Dabón por el Dabón Con que placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón La Marrakech La Marrakech Chaparra de mi amor Chaparra de mi amor No me hagas sufrir Ya tanto Tú dices que a otras quiero Y por ti yo ando Pegando Te quiero, te quiero Te adoro, te extraño Así mi vida Yo te lo juro Que te amo Tanto Chaparra de mi amor Chaparra de mi amor Chaparra de mi amor Chaparra de mi amor No me hagas sufrir Ya tanto Te quiero Tú dices que a otras quiero Y por ti yo ando Pegando Te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero La Marrakech Andan diciendo que soy perdido No soy cumplido No soy cumplido con mi deber Nada me importa lo que critiquen Yo seguiré con mi proceder Yo nunca he dicho que soy un ángel Porque comprendo Porque comprendo que no es así Toda esa gente que sabe tanto Cuiden lo suyo Y déjenme a mi Música Gente embustera Levanta falsos No más papeles Que platicar Pero algún día Todo se paga Y de esas cosas Tienes de acordar Música 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 Yo soy muy libre viviendo en Tejas, por mis quereres voy a brindar Porque me gustan dos, tres mujeres y si es posible dos o tres más ¡La Barrakech! Te escribí una carta y no me contestaste Fui a buscarte, ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagan más Por tu culpa estoy viviendo un día ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece no se miran las estrellas Y oscurece y nunca brillan para mí Una radiola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vidriera Y una cualquiera en la que ocupa tu lugar La Marrakech Aguanta corazón no seas cobarde Si te tienes que ausentar que sea por Dios No olvides que por lejos que te vayas No sufres solo tú sino los dos Yo sé que te pegaron y muy fuerte Yo sé que es muy profundo tu dolor Quien te manda querer profundamente Ahora pagaste el precio del amor Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera que de irla hay de llevar Tú sufres no ha de ser toda la vida Tú bien sabes que algún día la he de encontrar Y si ella nos quiere todavía Ni la muerte nos muere para Barrakech Trigleñita hermosa y linda vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita fin que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Trigleñita hermosa y linda vas creciendo Cuando tomo vino Cuando tomo vino siento tantas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita te ando vacilando Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar La Marrakech 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 Gracias.